¿Qué tal genios? Sean bienvenidos a Tienes que Saber, un programa dedicado a la difusión de lo más actual sobre ciencia, tecnología, gadgets y cosas interesantes que tienes que saber. Así que sin más, vamos a darle. Mercedes-Benz ha mostrado su nuevo vehículo concept de nombre Luxury in Motion, que prácticamente se centra en ser un automóvil capaz de moverse sin conductor, y que además puede girar los asientos para que todos en el interior puedan tener conversaciones más cómodas. Y aunque sin duda, el diseño que nos presentan es bastante alucinante, esperemos que pronto nos muestren la versión real, y además nos demuestren su funcionalidad a la hora de estar en las calles de cualquier ciudad. Y la marca Polaroid, que ha presentado su nuevo celular de nombre Selfie, que sin duda nos muestra que están a la vanguardia con las tendencias, se ha visto envuelta en problemas, y es que la han señalado como plagiaria del celular de nombre N1 de la marca Oppo. Dicha marca ha señalado que tendrá acciones legales en contra de Polaroid, y mientras no hay más noticias, esperemos que en el futuro Polaroid se levante de esto con patentes nuevas. Y científicos están diseñando implantes cerebrales que serán más duraderos y flexibles. El llamado E-Dura está basado en el mismo tejido de la membrana que protege el cerebro y la médula espinal, y en él encontramos electrodos elásticos que pueden tanto estimular como almacenar señales de las neuronas. Las primeras pruebas realizadas en ratones indican que estos implantes causaban menos daño a su inflamación que los implantes rígidos y tradicionales. Esa es precisamente la característica más destacada de este biomaterial, que según sus responsables podría ser la clave de terapias neuronales a largo plazo. Este tipo de implantes son comunes entre los enfermos de Parkinson o de epilepsia, y también se está investigando su aplicación a los afectados por depresión o personas con algún tipo de parálisis. Itoshiba ha presentado a un androide que sin duda se ve bastante real y que habla, se mueve con bastante realismo. Incluso canta y según informa el portal Mashup, el robot llamado Shiri Aiko es parte de la llamada comunidad humana de la empresa, un grupo de robots diseñados para contribuir a un mundo de vida más inteligente, y tiene como objetivo lograr una comunicación sorprendentemente real. Mediante unas expresiones faciales similares a las humanas y la capacidad de hablar e incluso cantar, y de acuerdo con el representante de Toshiba, Shiri Aiko podría trabajar en la industria de la salud, ayudando a cuidar a personas mayores o con discapacidad, en la industria de los servicios como camarera o incluso convertirse en animadora. Bueno yo me despido, les recuerdo que esto es Tienes que saber a través de Punto Muerto Noticias, los invito a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página de internet y los espero en la próxima emisión. Gracias por ver el video.